interesante hoy el contenido cacu1 24.5 los fosques radio show señores bad bonnie conquistando el público anglosajón se presentó recientemente el único latino en el festival de iheart radio miles de personas disfrutaron de la música de bad bonnie en vivo estaba beyonce señores ese día en ese concierto entre otros grandes artistas esta noche bad bonnie ofreció una entrevista a jimmy fallon un icónico comunicador estadounidense donde solamente han sido entrevistado le voy a decir los nombres de los artistas ahora que han ido a este show que lo ven millones de personas en eeuu le voy a dar el nombre a los artistas los latinos que han sido entrevistados por ese gran comunicador yo leí que creo que valvin leí también daddy yankee así quien más ahora esta noche es su programa si soy hoy hoy sí ahora mismo qué vaina señores voy a guardar los enlaces a veces pero bad bonnie continúa dando palos a nivel de ese público anglosajón grabó recientemente con drake el vídeo en miami de la canción eres mía es un dancehall esta canción se han han sido entrevistados urbanos y latinos nada más balvin nikki yankee daddy yankee jimmy fallon tiene en instagram el señor nada más y nada menos que 13 millones casi de seguidores es un show bien alegre es un show icónico de la televisión estadounidense por ahí ha pasado opra ha pasado que ellos quieren son gente que las exclusivas del mundo es el que es el que se la dan por ahí que pasa entonces mira hay una fotografía de que que bad bonnie se tomó en el 2016 con una estatua de cera de él ok y ha sido un bonito esta reseña que ha dado jimmy fallon en su instagram en donde él colocó un collage de fotos en donde está la fotografía de bad bonnie a la izquierda de la pantalla en el 2018 y a la derecha una que se tomó bad bonnie en el 2016 y dice él una de estas dos fotografías se tomó en el 2016 en el museo de cera cuál fue que tomamos esta noche para que veas cuando tú tienes una visión en la vida de conquistar un sueño bad bonnie lo cumple esta noche hay un una estatua de cera de de jimmy en el madame tu sos de nueva york como tu sos mira santiago un vaina de cera ya eso es cerca de timescourt dime santiago en qué idioma fue esta entrevista imagino que en inglés parece no sé de qué en qué idioma él sí hizo una presentación en español jimmy bien interesante esa fue 2016 la de la izquierda esa es la actual la de la izquierda si tú te das cuenta por la ropa la de la izquierda es la de ahora doctor el flow la pelada la vaina la ropa la ropa por ahí tú 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 que el día de hoy también mark anthony anuncia una colaboración musical con bad bonnie y will smith señores bad bonnie señores will smith que ha estado también dando dando de qué hablar y sobre todo apoyando también la música latina él ha estado muy muy de cerca muy de cerca en los últimos tiempos luego de que abrió instagram se ha visto apoyando de cerca la 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 cultura la música latina este icónico actor también cantante productor will smith una de las figuras más emblemáticas del mundo del arte a nivel mundial más de 20 años señores el príncipe de bel air películas el día de independencia señores tipo una estrella will smith entonces bad bonnie también graba con will smith eh señores me imagino que van a venir otras colaboraciones icónicas con otros artistas a nivel mundial y bad bonnie ya se le escapó al sistema señores si esto va a decir una cosa señores pero luján tiene que tener un dinero ahora mismo eh cuántos cuartos ha buscado luján señores qué visión tuvo luján con ese proyecto no solo luján hay un equipo grande ahí están los mambo kings también hay un equipo de herds music hay un equipo bien chévere gente buena talentosa pero bad bonnie en sí en sí en sí en sí tú sabes que me ha gustado de ellos ellos han trabajado de una manera impecable sandy cuánto escándalo de bad bonnie tú conoces ninguna otra hora han trabajado de una manera impecable pero no bueno ellos pero él sobre todo él se ha manejado muy bien porque tiene que ver mucho con el artista al final tú puedes tener un equipo bueno pero si tú eres un tipo necio o desacatado si usted es un loco tú metes la pata usted va a ser un loco siempre en el caso de la videocombinación el equipo y él que se ha manejado bien tú sabes de los primeros artistas que le dieron apoyo a Bad Bonnie así de allá norteamericano eh Mick Mill ¿te acuerdas? con soy peor que lo ponía cada rato Mick Mill antes de caer preso vuelto loco con Bad Bonnie Mick Mill creo que el primer rapero de allá americano norteamericano que le comenzó a dar apoyo a Bad Bonnie fue Mick Mill si no me equivoco cuando lanzó soy peor que el flow le gustó y Bad Bonnie tiene un flow único un flow llamativo que con con su imagen nada más con su imagen la forma en que él combina la ropa y el estilo de los lentes el corte de pelo ya con el flow ya él va a tener éxito en ese mercado señores ya es cuestión de tiempo de que él fácilmente te canten el Super Bowl una final de una NBA fácilmente esperamos cualquier cosa de Bad Bonnie cualquier cosa podemos esperar por el manejo que tienen las puertas que han tocado siempre se han abierto el internet cuando se trene ese video de Bad Bonnie se cae se cae todo ahí con Drake paralizado paralizado que tu piensa que pase ahora que poner una planta el contador de YouTube ese día se rompe en mil pedazos va de rol va de rol la calculadora va de rol con esa canción es un danzor y para ponerte claro Drake canta en español claro claro es un desorden ya lo hemos escuchado en español Drake canta en español hay que destacar también de las cosas que le sucedió a Bad Bonnie una foto que colgó de Bron James con él Bad Bonnie la puso la foto pero de Bron James la puso ahora no no es eso él no le dio un mention a la de Bron James y de Bron James le dio un mention a él busca eso búscalo no lo arregló después le dio lo arregló después 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 lo arregló 13 millones de seguidores tiene más que Jimmy Fallon para que tú al final subo una foto y tiene un millón de me gusta un videíto de él déjame ver qué video ha subido él un videíto de él haciendo nada en una piscina sentado 3 millones de views en Instagram increíble 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 en Tomorrowland cantó sí sí pero él fue como invitado no fue como sorpresa él no fue como que lo invitaran invitado invitado como en IHORS Festival pero también ahí cuántos 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 latinos puertorriqueños dominicanos foto de Lebron James 1.6 millones de me gusta con Lebron James se le escapó al sistema y lo teníamos sentado el otro día su primera entrevista de radio fue aquí en Alofoques Radio tenemos otra foto con él tú tenés tu foto con él no la entrevista está en el internet la primera entrevista de radio fue aquí en Alofoques Radio tú estabas aquí ¿cuándo ves? claro 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 hey señor increíble como los fenómenos se disparan uno siente mucho regocijo cuando pasan cosas así personas cercanas o sea del entorno una gente así como Barbone que lo tuvimos aquí hace un tiempo y mira el villá por donde va Complex portada junto a J Balvin los primeros latinos en Complex le hicieron también como una entrevista lo primero que hizo Complex con él fue una entrevista como de los tenis salieron a comprar tenis con él y él explicando lo que los tenis como que le gustan que él busca para combinar la ropa la vaina y ahorita viene un Dolce & Gabbana un vaina de eso de moda una casa de moda si le da para él venga acá mira que te lo digo y ve que tú eres ya de qué modelo de pasarela y vaina fácilmente le frena a Valenciaga a él por la realidad o sea las veces que lo hemos visto con ese tipo de calzadas 16 millones de dólares su gira ha recaudado este año hasta ahora 16 millones increíble según Billboard según Billboard 16 millones según Billboard le han calculado que se ha buscado con la gira este año y yo pensando que le voy a echar la empanada ahorita y Nabil pensando el pan con qué ahorita con aguacate o sin mantequilla si hay aceite para el salame como fabrica el 2000 pesos de combustible para el fin de semana mira que no del arroz de la 12 mira muchachos iba por 16 millones la gira increíble increíble ría como doble platino doble platino esta canción me llueven producida por la allí en una canción junto a Mark B Puerta Callejero la creamos en 2017 aquí en en vaina señores en 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 San Isidro el estudio en San Isidro creamos la canción como en media hora tal vez ese palo hecho y una canción 2x platino algo bien significativo ser parte de eso de ese legado musical que ha iniciado y esta canción es la primera canción hecha en República Dominicana concebida en República Dominicana a nivel urbano con doble platino con doble platino 2x platino o sea doble platino de los de los urbanos de la República Dominicana nadie ha tocado esa parte todavía no todavía no nosotros hicimos historia junto a Bad Bunny quiero agradecerle esa oportunidad esto lo fue que es Radio Show esperando que RIA ya lo haga público en su próxima actualización para que sea ya súper oficial pero si tenemos la certificación de RIA por favor llámame a Mr. Doble Platino por favor de ahora en adelante mucho mucho duro mucho duro que choco el de Tigre platino